A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy, activan los packs, ¿queréis verlo? Comenzamos. Oye, oye, antes de seguir el vídeo, ¿has visto que el 55,8% de la gente que está viendo el vídeo no está suscrita? ¿A qué esperas? Venga, suscríbete, que no te cuesta nada. Bueno, pues a día de hoy, 9 de septiembre de 2024, ya han activado los packs. Nos vamos aquí a nuestra cuenta y como veíamos en vídeos anteriores, ya tienen aquí puesto Pass Wallet, Fiat Wallet, lo único que solo funciona el que pone Packs Wallet. Yo no he hecho todavía ningún vuelo ni nada, lo voy a hacer en este vídeo, voy a activar la licencia. Así que tengo 0 Packs y aquí sí que había visto que Fiat Wallet y Web3 Wallet pone Coming Soon. El resto de cosas, pues en principio está activado el Packs Wallet con la licencia de vuelo. Veamos aquí a New Assets y vamos a activar la licencia de vuelo. Como ya sabréis, yo solo tengo una, pues licencia de cadete, como veis aquí pone detalles o activar. Si le damos a detalles, pues aquí vemos ya el tema de estadísticas. En principio, como no he hecho todavía ningún vuelo, pues no he ganado ni puntos de experiencia ni packs con esta licencia de vuelo. Pues nada, vamos a ir atrás. Ah, bueno, viene aquí, lo podéis hacer aquí activar o bien si le damos a detalles pone aquí activar. Ah, y mira, pone actual owner y all owners. Cuando se mandan las licencias vamos a poder ver qué ha hecho cada piloto que ha tenido esa licencia. Por cierto, cada licencia tiene un identificativo que al activarlo, pues vendrá aquí el número de licencia de piloto con la que luego, pues podremos ir al Marketplace y vender nuestras licencias y aviones y lo que necesitemos. Vale, vamos a volver a... aquí era para atrás. Vale, vamos a activar la licencia de piloto. Ya os digo, esto se puede hacer aquí directamente, dar activar o bien le damos a details y damos a activar. Esto es lo que nos salía, activar tu licencia de piloto. La licencia de piloto, el número de licencia de piloto se generará automáticamente y no podrá ser modificada por el piloto. Bueno, y aquí ya me la pone 5 November 7, Alfa Romeo Yankee 98. Esta va a ser mi licencia de piloto. Y aquí, como veis, Pilot Unclaim Flight Experience Point Number. Yo tengo 3.020 con 10 puntos de experiencia, lo que me permitirá, se supone, poder subir la licencia. Vamos a seguir leyendo. Vale, los puntos de experiencia ganados durante la misión Test Pilot, lo que teníamos activo, se pondrán directamente en esta licencia de piloto. Además, es obligatorio especificar un código de ICAO de un aeropuerto donde se posicionará, es decir, será nuestra posición de piloto. En la aerolínea virtual, por ejemplo, nosotros podíamos movernos entre aeropuertos como pilotos. Aquí, en vez de como piloto, lo van a hacer como licencia. Cada licencia de vuelo estará asociado a un aeropuerto al principio y luego, según nos vayamos moviendo con esa licencia, pues la licencia se irá moviendo de aeropuerto. Bueno, aquí pone atención, bueno, nos pone una advertencia. El lugar inicial de la licencia de piloto va a impactar solo en Aircraft Rentals, es decir, en el alquiler de las aeronaves. En este caso, como no está activado el tema de aviones, pues no pasará nada. También pone que tendrá en los SEU del Flight, ahora no me sale programado, no los programados, y en un día de piloto, en las misiones de un día de piloto. Tú puedes cambiar la licencia completando misiones o bien haciendo un pago de packs y no tendrá efectos sobre un Restricted Flight and Tour Missions. Es decir, cuando hagamos un Tour o un Restricted Flight, no tendrá efectos la licencia. Pero si no, pues para el alquiler de aviones, vuelo programado y día de piloto, sí que va a tener relevancia. Vamos, que sí que hay que tener en cuenta dónde ponemos. Yo, como tengo comprado aeropuertos, obviamente voy a poner en cuatro vientos, va a estar mi licencia de piloto. Vale, le digo aquí que chequeando aquí, bueno, pues podéis leer los términos y condiciones, privacidad, cookies, copyright and refunds. Por si queréis devolver la licencia. Así que, nada, vamos a ello. Vamos a activar la licencia. Activate now. Y ya la tenemos activada. Congratulations, your pilot license is activated. Tu licencia de piloto es activada. Información. Tu licencia de piloto ha sido activada correctamente. Y moveremos tu assets a activo assets. Es decir, la licencia de piloto pasará a estar en la columna, ahora lo vemos, de activos. Con esta licencia podemos ahora participar en las misiones de Simfly, excepto la test pilot, que ahí solo se ganarán puntos de experiencia. Los que no hayáis comprado licencia de vuelo, podéis seguir volando la test pilot, misión, y ir adquiriendo puntos de experiencia, pero no podréis hacer los otros vuelos. Vale. Licencia de cadete. Level 10. View new assets. Y misiones. Bueno, vamos a dar a view new assets. Aquí está. Veis, teníamos new assets. Ya aquí no está. Me la ha quitado y me la ha puesto en activo. Está en verde, mi número de licencia, y estoy en 400. Puntos de experiencia, 3020,10. Vamos a dar details otra vez. A ver si nos ha puesto algo. Vale. Nos sale, aquí como veis, la barrita me sale en azul, como que ya he alcanzado para poder subir de nivel. Aquí obviamente no he hecho ningún vuelo, aunque lo que nos decía, nos ha cogido el... Todos los datos de los vuelos anteriores y nos lo han metido en esta licencia. Es decir, si tenéis dos licencias, en la primera que activéis os meterá todo el tema de puntos de experiencia y todos los grafiquitos, como veis aquí. Pues fue el... Estos son los... Taxi Out. Aquí creo que... Porque en X-Plane no funciona el tema de las luces, por eso Taxi Out y Take Off nos pone aquí que lo hemos hecho muy mal en cuanto a la media. El resto bien, lo único que estos dos, como no va todavía muy bien los datos en X-Plane, pues nos ha penalizado. Pero bueno. Aquí tenemos estadísticas, total de vuelos 124, distancia, veis no hay... No hay... Fuelo usado, nos pone CO2 salvado. Distancias, puntos de experiencia y los aviones. Bueno. Ya os digo que con X-Plane todavía necesitan trabajo. Vale. Vamos a intentar hacer un upgrade a la licencia. Vamos a intentarlo, a ver si no cuesta dinero. Pero también por aquí veis, ya pone 24 horas, ahora antes tenía media hora, ahora ya tengo una hora, solo por tener la licencia de vuelo. Ahora cuando hacemos un upgrade, no subirá. Como no sé si cuesta packs o no, ahora lo vamos a ver. Si no, a lo mejor tengo que hacer un vuelo de una hora para que me den packs. También veremos cuántos packs dan por cada vuelo. Y a ver cómo funciona. Voy a intentar hacer el upgrade a la licencia. Vale, le doy aquí upgrade. Y como creía. Vale. Felicitaciones. Has llegado a los puntos mínimos de experiencia para subir tu licencia. Esta actualización, este upgrade, te ofrece numerosos beneficios. Incrementa los packs que se ganan por cada vuelo. Extienden lo que son los contadores de 24 y 84 horas. Y adicionalmente, pues subirá el value. No me sale ahora el nombre en español. Como que el rango que se puede ganar con otras licencias. La licencia no solo está ligado a tus ganancias, que además te dan acceso a exclusivas misiones, eventos, que solo podrán hacer los que tengan la licencia de piloto. Y como veis, aquí pone packs, requiere for upgrade, 14,90. Como tengo cero, no puedo hacerle upgrade. Aunque de aquí no me deja. Es decir, tengo que hacer un vuelo para poder subir la licencia. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un vuelo. Vamos a ver cuántos packs se consigue. Y a ver si puedo subir la licencia. Así que este vídeo, en principio, lo dejo por aquí. Y simplemente recordar que si no habéis comprado nada, si no tenéis ninguna licencia de vuelo, podéis seguir usando SimFlight en la opción, vamos a ir aquí a misiones, en la misión TestPilot. Esta siempre va a estar disponible. Como veis aquí abajo pone no requirements required. Es decir, no se necesita tener una licencia de piloto. Pero ya si queremos usar un Restricted Flight o el resto que vendrán dentro de poco, como veis aquí, un Restricted Flight. Prerequisitos, licencia de piloto. Le voy a dar a ver qué pone. Y simplemente nos pone para elegir licencia. Como veis aquí, la 5 November 7 Alfa Romeo. Esta es la que ha activado. Si tenemos varias licencias, pues podréis seleccionar con qué licencia de vuelo vais a hacer este vuelo sin restricciones. Aquí os pondremos de dónde despegamos. Igual que hacíamos con TestMissionPilot. Aquí me pone, tú no puedes acceder a esta misión porque tienes activado una licencia de vuelo. Es decir, cuando no tengamos activada la licencia de vuelo, volaríamos en TestPilot. Pero teniendo licencia, es tontería quitársela de activa. Eso lo veíamos aquí en Activos. Assets. Activos. Como veis, está en verde. La tengo activa. Pues obviamente podría desactivarla. Creo. No sé si lo dejarán o no. Ahora mismo creo que no. Pero a lo mejor se podrá desactivar o activar otro. Y el vuelo que tenemos que hacer es el Unrestricted Fly. Pues nada, lo dejamos aquí. Me voy a hacer un bulecito. Os voy a grabar otro vídeo con un bulecito. Y vemos los packs que ganamos. Así que nada más. Como os digo siempre, espero que os haya gustado el contenido del vídeo. Ya arranca los packs en SimFly. Y nada, si os ha gustado el contenido del vídeo, no olvidéis darle me gusta. Y si queréis proponer algún tema para los siguientes vídeos, no olvidéis dejarlo en vuestros comentarios. Nada más. Buenas noches. Muchas gracias por tu visita. Dale a me gusta y suscríbete al canal. Puedes ver un vídeo anterior o también un vídeo que sé que te gustará. Puedes ver nuestros servicios gratuitos o también colaborar con nosotros. Un saludo y buenas noches.